El Real Madrid ganó ayer por la mínima diferencia a domicilio contra el español con un tanto del zaguero portugués Pepe en el minuto 55 en la jornada 19 y última de la primera vuelta de la liga española y se colocó a tres puntos de los primeros el Barcelona y Atlético de Madrid que el sábado empataron a cero. Los culés y los colchoneros concluyeron igualados con 50 puntos en el primer puesto pero los primeros se coronaron como campeones de invierno por una mejor diferencia de goles más 41 contra más 36. Ahora el Madrid está tercero con 47. Un tiro libre desde la derecha lanzado por el croata Lodric permitió a Pepe levantarse por encima de la defensa local y anotar con la cabeza el único tanto del encuentro.